...aplicada a cuestiones de política cotidiana. Es por ello que ya a partir de 1933, en el exilio, la escuela no usa más los términos clásicos del marxismo, por ejemplo, capitalismo, sociedad burguesa o cosas similares, sino que usa los términos más amplios, sociedad de masas, sociedad industrial, también sociedad altamente industrializada, para denotar un fenómeno que no fue previsto ni por los teóricos marxistas, ni tampoco por los teóricos de la línea liberal. Tenemos entonces un fenómeno nuevo, y es la explicación de este fenómeno nuevo, que puede ser llamado también el totalitarismo, se convierte en uno de los puntos centrales de la teoría de la escuela de Frankfurt, o también llamada por ellos mismos la teoría crítica de la sociedad. Uno de los rasgos más importantes de esta escuela, este llamado público, es la conjunción entre una sociedad altamente industrializada, como era Alemania, y como llegó a ser la Unión Soviética, en pocas décadas, junto con un dominio total de las esferas política y cultural. O sea, nada quedaba al margen de la acción fiscalizadora y dirigente del Estado central. Esto era el fenómeno más notable. Todos los campos de la cultura habían tenido en Alemania hasta enero de 1933 una relativa autonomía. Por ejemplo, si vemos la actuación de las iglesias, protestante católica, de los medios de comunicación, si vemos la actitud general del sistema editorial, también si vemos la actitud general de los profesores universitarios, por ejemplo, de los profesores de filosofía, hasta 1933, vemos que hay un cierto pluralismo que funciona sin coacciones estatales de él. Pero a partir de 1933 se establece un régimen que no deja ningún resquicio a la actividad autónoma de individuos y brutos. Los partidos políticos son abolidos, se establece una censura de prensa y radio extraordinariamente eficaz. Todos los recursos de la sociedad están dirigidos para la preparación de la Segunda Guerra Mundial y para consolidar el régimen nacional socialista. Los miembros de la Escuela de Frankfurt reconocen, estimado público, que hay algunos rasgos comunes importantes con el régimen soviético establecido a partir de 1927. Y esos rasgos comunes son los que identifica al sistema llamado totalitario. El término no es la invención de ella, de esa gran pensadora que fue Hannah Arendt, que no tuvo nada que ver con la Escuela de Frankfurt. Pero no hay duda, como lo ha establecido la discusión sociológica, politológica y filosófica en las últimas décadas, no hay duda de la enorme actividad entre las posiciones de Hannah Arendt y de la Escuela de Frankfurt. Entre paréntesis, yo aconsejaría a ustedes para justamente profundizar conocimientos en filosofía política echarle un vistazo en Wikipedia al artículo que cabeza la obra de Hannah Arendt, porque es una pensadora extremadamente importante para comprender el mundo actual. Y además, ella tiene dos cualidades que no han distinguido a la Escuela de Frankfurt, que es la sistematicidad de su pensamiento y al mismo tiempo la claridad de la exposición. Como hemos discutido en la sesión anterior, la casi totalidad de los miembros de la Escuela de Frankfurt se han distinguido por un estilo esotérico muy difícil de entender y muy enraizado en las tradiciones académicas alemanas más antiguas. Esta tendencia a estudiar los fenómenos por ejemplo del ámbito social, político y cultural fueron llevados a cabo en forma relativamente exitosa por un pensador de la Escuela de Frankfurt al cual quisiera dedicar unos minutos. Franz Neumann. Aquí está el nombre, estimado público. Ustedes ven, es una vida muy corta. Murió antes de cumplir 54 años. Pero él ha escrito sobre todo un libro que se llama Behemoth. Aquí está el nombre que lo hemos mencionado en la última sesión. Behemoth es el compañero y adversario de Leviathan en los escritos bíblicos. Es un monstruo terrible. Es un monstruo sobre todo que trata de acaparar a todos los animales y ponerlos bajo su mando. O sea, en el fondo establecer un régimen totalitario. Este Franz Neumann es además relativamente importante. Hoy en día se ha convertido en uno de los referentes centrales de la actual Escuela de Frankfurt porque el estimado público ha unido de manera muy brillante lo que pidió desde un comienzo Max Horkheimer. O sea, la teoría crítica, la especulación teórica junto con un conocimiento muy detallado de datos empíricos y documentales. Este libro Begemont hay en edición española, puede ser descargado fácilmente en internet y ahí nos muestra Franz Neumann lo que puede alcanzar la Escuela de Frankfurt digamos en el plano más politológico. es un estudio del totalitarismo alemán nacional socialista y Neumann señala que este sistema era en el fondo capitalista pero encubierto por una realidad antiliberal en las esferas de la política y de la cultura. según Neumann todos los datos importantes del capitalismo estaban presentes en la Alemania nazi como sobre todo la propiedad privada de los medios de producción y la posibilidad de los grandes accionistas de disponer libremente sobre sus recursos y implementar políticas de largo alcance para sus empresas privadas sin embargo la propia alta burguesía financiera e industrial según Neumann él hace un enorme despliegue de datos y cifras la propia alta burguesía alemana decidió separarse del liberalismo que había comentado durante largas décadas por temor a la revolución socialista y a la expropiación de sus propiedades entonces según Neumann la burguesía traiciona a sus propios principios los principios liberal democráticos con tal de salvar la propiedad privada de los medios de producción y acepta un régimen en lo político institucional y cultural un régimen completamente totalitario es muy importante sobre todo el estudio que hace trans Neumann de las grandes empresas capitalistas alemanas sobre todo las empresas dedicadas a la química curiosamente a la industria farmacéutica y a la industria del acero todas ellas propiciado y apoyaron al régimen nazi naturalmente hasta poco antes del final cuando vieron que la guerra era contraria digamos a una victoria alemana entonces los empresarios obviamente se dieron la vuelta como siempre hace la gente que mira un poquito más adelante según Neumann este desarrollo de la sociedad alemana a partir de 1933 tiene dos perdedores nacos y esos perdedores nacos son la clase proletaria que queda desprotegida los partidos comunista y socialdemocrático son prohibidos a las pocas semanas de que Hitler descarga el poder y al mismo tiempo el otro gran perdedor son las clases medias son los pequeños empresarios y comerciantes los que tienen enormes dificultades para sobrevivir en esa nueva Alemania según Neumann este es un rasgo que se asemeja en el fondo al régimen soviético o sea también en el régimen soviético el gran perdedor además de la nobleza terrateniente fue seguramente el proletariado de fábrica en el nombre del cual se había hecho la revolución de octubre que quedó sin representación en los altos organismos del estado soviético después de 1917 y en la imposibilidad de hacer prevalecer sus propios derechos uno de los primeros derechos que fue por ejemplo eliminado fue el derecho a la huelga que como saben ustedes tienen generalmente los obreros en países más o menos libres entonces el gran peligro y eso lo vio Neumann y es lo que enlaza con la teoría digamos clásica del totalitarismo el peligro es que la política se vuelva autónoma con referencia a las grandes fuerzas sociales dicho en palabras muy simples el peligro es que los jerarcas del partido se vuelvan paulatinamente independientes de los jerarcas de las grandes empresas y de la economía que es lo que Neumann constata lentamente en el curso del desarrollo del régimen nazi en Alemania dicho en palabras muy simples los grandes empresarios a la cabeza de ellos los grandes magnates de la industria del acero Krupp y Thyssen apoyan la subida de Kutler al poder en 1933 es más lubrica financieramente esa subida siempre hay gente que se opone y es necesario obviamente a esa gente dado un pequeño baño financiero pero con el curso de los años los intereses estrictamente políticos por ejemplo el partido se van autonomizando o sea se van liberando de la tutela de los grandes capitalistas y empiezan a adquirir metas propias metas que están ya alejadas de los intereses de los grandes capitalistas como por ejemplo expandir la guerra más allá de lo razonable conquistar territorios donde no hay recursos naturales importantes es decir atacar también a otros países capitalistas como Francia y Gran Bretaña en lugar de llegar a acuerdos con esas potencias capitalistas dentro del partido es la alta burocracia del partido la que adquiere una notable autonomía de acción con el paso de los años o sea el grupo alrededor de Hitler y esto según Neumann no puede ser ya avalado diciendo que son los intereses de la alta burocracia en una palabra para no aburrir a ustedes con este tema un poco alejado de la filosofía Neumann lo que trata de mostrar es que el régimen nazi no tocó hasta el final la estructura jurídica del régimen capitalista o sea no hubo expropiación de las grandes empresas capitalistas pero si hubo un proceso de autonomización de la política con respecto a la autonomía lo que hace que al final de la guerra por ejemplo los empresarios ya no estén de acuerdo con las prioridades político-militares del régimen nazi al ver que la guerra se vuelve contra ellos contra los alemanes los grandes empresarios naturalmente prefirieron un acuerdo con los capitalistas de las potencias occidentales y eso es lo que Hitler y su grupo se negó hasta el final o sea colaboración al principio y luego separación de intereses en dos puntos que Neumann le da a los cuales Neumann les da una enorme importancia el régimen nazi puede ser también calificado como un sistema totalitario al estilo de la Unión Soviética y esos dos campos son estimado público el uso de los medios masivos de comunicación para fines estrictos del partido no tanto de la publicidad propietaria de los medios de producción sino reitero de los fines propios del partido la propaganda se autonomiza entonces con respecto por ejemplo a las empresas privadas que tienen que ver todavía con la propiedad de los medios privados de producción los periódicos o sea la prensa escrita es la principal víctima ya a mediados del régimen nazi de esa tendencia del estado a controlar todos los resquicios de la vida social y política de Alemán también lo mismo puede decirse para los otros países fascistas como Italia Japón Hungría España etc. el segundo punto muy interesante estimado público es que el estado alemán organiza una notable eficiencia técnica que va mucho más allá de los intereses específicos de las empresas privadas ya hemos comentado la enorme eficacia técnica de los campos de concentración pero sobre todo este investigador Franz Neumann otorga una gran relevancia a lo que el partido produce en el campo educacional es decir el campo de las escuelas universidades academias institutos que había gozado hasta 1933 de una notable autonomía eso se pierde totalmente por las dudas a partir de 1945 se reabre esa relativa autonomía del campo cultural y educativo alemán por ejemplo hasta el día de hoy no hay un ministro alemán de educación es una cosa privativa de los estados federales lo que era también el caso hasta 1933 entonces esa autonomía por ejemplo del campo educativo universitario la relativa autonomía de las universidades a dotarse ellas mismas de un régimen interno administrar sus recursos algo similar pero menos rincomparte que la autonomía universitaria aquí pero que funciona mejor ese campo estimado público va lentamente contrariando los intereses de la alta burguesía alemana que también quiere obviamente algo de autonomía en el campo cultural sobre todo en lo que está más cerca de ella la formación de nuevos recursos humanos para dirigir fábricas instituciones universidades etc tenemos entonces una situación ambivalente muy interesante entre lo que podríamos llamar el capitalismo y el régimen fascista alemán o sea colaboración y luego separación una colaboración en algunos campos la autonomización del estado con respecto a la economía en los años posteriores y al final una franca podríamos decir oposición de la alta burguesía a los excesos por ejemplo de la guerra la pregunta es si tenía sentido prolongar una guerra que se notaba a partir de fines del 42 que estaba terminada hay que imaginarse estimado público que los empresarios no son gente del todo tonta esta formulación muy cuidadosa no quiere decir que sean tampoco muy inteligentes pero al darse cuenta estimado público que el régimen no era totalmente estable no era totalmente exitoso a nivel internacional es obvio que los que lo habían apoyado el caso más claro es el tipo que pasa a la oposición frontal a Hitler que es de la industria del acero que pasa a la oposición en 1942 es claro estimado público que la situación es diferenciada también todos aquellos que tienen que ver con el comercio exterior que después de 1939 sufre enormemente por la actuación de los países occidentales y los Estados Unidos entonces obviamente ahí se puede decir que hay una parte muy importante del empresariado que sin hacer oposición abierta a Hitler se empieza lentamente a distanciar del mismo como se ve por ejemplo por esos leves intentos de rebelión contra Hitler el más famoso el atentado del 20 de julio de 1944 que fracasa pese a un éxito inicial estimado público tenemos entonces aquí el mejor ejemplo de lo que puede ser la teoría crítica de la escuela de Frankfurt aplicada a un campo concreto de investigación entonces lo que yo quiero mostrarles es el estudio de fuentes y datos documentales que ocupan la mayor parte de este libro Pehemo y al mismo tiempo un estudio diferenciado de una realidad cambiante que no es del todo favorable a los pronósticos marxistas pero tampoco es favorable a los ideales y liberales tradicionales sino que justamente en este campo tratando de analizar una situación relativamente nueva a nivel mundial es que la escuela de Frankfurt trata de mostrar qué es lo que debe rendir la ciencia social qué es cuáles deben ser los resultados y esos resultados para decirles una palabra se deben a análisis bien documentados y a juicios muy cuidadosos sobre una problemática altamente compleja el resultado filosófico de Neumann lo podemos resumir en pocas palabras el fascismo es un régimen tecnocrático que empieza respetando la propiedad privada pero que renuncia a los elementos clásicos de la tradición burguesa y liberal a los elementos pluralistas a la autonomía de los partidos políticos y de los medios de comunicación etcétera y que al mismo tiempo estimado público lo que hace es adoptar algo muy moderno muy contemporáneo el uso de los medios masivos de comunicación con un gran virtuosismo no hay duda que el ministro de propaganda Joseph Goebbels en su campo era un genio técnico una muestra de lo que es la razón instrumental pero que esto se va separando de los fines que también persiguen los grupos que podríamos llamar burgueses capitalistas tradicionales entonces estimado público esa alianza que hay al comienzo entre la gran empresa privada y el régimen fascista se va resquebrajando porque el régimen nazi según Noemann no puede alcanzar una de las metas racionales que todo empresariado persigue que es la estabilidad institucional eso es lo que falla a este régimen este régimen no tiene una idea de su propio equilibrio esa famosa idea de Neumann que el fascismo siempre quiere expandirse y que no tiene una idea de lo que es la satisfacción momentánea de sus intereses al empezar esa guerra terrible que fue la segunda guerra mundial tropas alemanas estaban estimados públicos desde Francia en el oeste hasta Noruega en el norte desde el desierto del Sahara africano hasta bien entrada la Unión Soviética las tropas alemanas llegaron al Cáucaso entonces esa idea de que no hay un equilibrio que no hay un punto de saturación es algo que a los empresarios les parece simplemente exagerado ellos no se oponen a ninguna conquista territorial a ninguna ocupación de recursos naturales el petróleo de Rumania el petróleo ruso es cosas obviamente los empresarios están encantados con esas adquisiciones del régimen fascista pero el hecho de que no se encuentre un equilibrio que se quiera seguir conquistando más y más que cada vez haya más obreros indispensables llamados bajo banderas a servir en el ejército el hecho de que notables técnicos medios de las empresas tienen que ir a hacer su servicio militar cada vez más gente cada vez gente de más edad al final de la guerra los ancianos de 60 años son obligados a ir a la guerra todo eso va naturalmente en contra de gente como los empresarios que planifican a largo proceso o sea esa falta de estabilidad de autosaturación es lo que les lleva al irracionalismo porque eso de no planificar adecuadamente el futuro eso de creer que uno va a conquistar el mundo o sea no calcular las dificultades eso para los empresarios es una muestra clara no solamente la gente sino manifiesta de irracionalismo económico pero al mismo tiempo y con esto concluyó no se puede negar estimado público que al comienzo el régimen nazi el régimen nacional socialista fue apoyado vigorosa y claramente sobre todo por la alta empresa alemana sobre todo por los empresarios del acero los de las armas al menos de la cita como ven por los datos en la pizarra murió muy tempranamente así que no pudo además de este su libro clave no pudo producir nada más importante pero este modo público tenemos aquí un ejemplo práctico de lo que podía produjo la escuela de Frankfurt en estudios específicos este es un libro basado en una enorme cantidad de material empírico del campo y también del instituto a la vez alguna duda alguna pregunta si no es así pasaremos a ver otra figura que no es central en la escuela de Frankfurt pero que es importante para ver el tema cultural como les decía estimado público uno de los grandes medios de la escuela de este campo ha sido estudiar los fenómenos de manipulación de la cultura en función de los medios masivos de comunicación es el brillante lavado de cerebros que realizó el régimen nazi en muy pocos años en muy pocos años estimado público la población alemana sobre todo en los primeros años que fueron económicamente muy exitosos por el régimen nazi esto significó un enorme apoyo incondicional de la población ayudando todo ayudando todo esto por el dominio que tenían los jerarcas nazis sobre el aparato propagandístico del estado y la manipulación también con dinero de los medios privados entonces aparte del problema económico institucional que lo hemos visto muy someramente al estudiar o al referir a Franz Neumann veremos muy brevemente el tema de la cultura estimado público que es otro de los grandes temas yo creo muy interesantes de los logros de la escuela de Frankfurt el trabajo preliminar para estos temas trabajos luego utilizados brillantemente por Adorno y Horkheimer en su obra la dialéctica de la ilustración a la cual le vamos a dedicar la próxima sesión este trabajo preliminar ha sido hecho por un miembro de la escuela de Frankfurt que no es muy conocido pero cuya importancia ha sido muy grande porque ha sido una persona completamente fiel a Horkheimer y muy cercano al aparato de la escuela de Frankfurt que es el literato Leo Löwen ahí están los datos como ven ustedes al contrario de Neumann una vida muy larga y sin embargo ambos desde la vida corta y desde la vida larga no se han vuelto tan famosos como los del núcleo central de la escuela este Löwental tenía además otra habilidad que ha sido utilizada brillantemente por Horkheimer era un campeón para organizar revistas la revista de la escuela la revista de investigaciones sociales que siguió saliendo en el exilio después de 1933 y los últimos números a partir de 1940 salieron en inglés todo eso se debe a la labor técnica e intelectual de Leo Löwental quien estimado público dijo algo muy interesante porque hay que estudiar literatura y productos de la literatura popular esas que ahora ya no existen esas novelitas que antes se vendían por millones en los kioscos de los periódicos esas novelas que se publicaban por entregas en los por folletines en la prensa escrita antes de que exista la televisión estimado público esa era una de las formas más usuales de ocio de las clases populares que usaban muy poco ese tipo de novelas publicadas en forma muy modesta y las novelas que se publicaban por entrega en los periódicos cosa que hay en Alemania hasta el día de hoy todo gran periódico alemán tiene su novela que publican por entregas sigue existiendo claro que ahora poquísima gente lee eso porque la gente cuando habla un periódico si es que arregla un periódico en papel lo que se dedica naturalmente es saber los cursos de la bolsa y sobre todo deporte ocio la farándula y temas así como en todo el mundo eso no es muy diferente pero este leo leudenthal se dio cuenta este mal público de que la cultura en general había sufrido a lo largo del siglo XX un notable cambio y el mérito de leudenthal y de la escuela es demostrar que ese cambio la democratización de la cultura tiene también aspectos negativos nosotros estamos acostumbrados estimado público a ver en todo aspecto de democratización de ampliación por ejemplo de gente que lee de gente dentro de la universidad etcétera estamos acostumbrados a ver en ello solamente un aspecto positivo cuanto más gente visita la universidad cuanto más gente compra periódicos cuanto más gente se dedica a sus obras sus pocas horas de ocio por ejemplo a la literatura todos estos aspectos de democratización cultural nos parecen muy positivos el mérito de leudenthal y de la escuela es haber visto muy tempranamente o sea en los años 30 van a ser 80 años de esto es haber visto estimado público la posibilidad de manipulación de la conciencia por medio de los medios masivos de comunicación o sea no solo los aspectos positivos la democratización del acceso a la universidad a los medios etcétera sino también ver los aspectos negativos que por ejemplo es la bajada de nivel la posibilidad de manipulación desde arriba y sobre todo también la manipulación de los muy sutil lo que hace la propaganda la manipulación de los medios que los medios producen sobre la conciencia colectiva él dijo levental que el estudio por lo tanto del arte y de la literatura en sus formas democráticas era una forma de analizar adecuadamente la sociedad contemporánea por eso él estaba en contra de la opinión marxista en la unión soviética por lo menos en los primeros años los partidos comunistas en Europa trataron de democratizar el acceso a la cultura pero levental se dio cuenta de que esto entraña es decir lleva consigo también la posibilidad de que los agentes los propietarios de los medios de comunicación etcétera manipulen sutilmente a la opinión pública es decir en una palabra ver lo negativo de algo que nos parece a todos positivo y por lo tanto un tema incómodo de ahí viene estimado público ese enorme interés de la escuela de Frankfurt por llevarla contra a las ideas que la opinión pública más o menos esclarecida cree que son cosas buenas como la democratización del acceso a la cultura aquí la la escuela tiene su mérito el al haber tocado temas incómodos como esto es una cosa favorita mía de tocar temas incómodos me voy a referir unos minutos a la obra de Leo Leventa estimado público ¿cuál es el carácter de esa literatura que empieza a ser consumida por las clases populares? es una literatura que la gente culta generalmente deja de lado las novelas del corazón novelas fáciles de comprender para la juventud todo eso las novelas que tienen éxito ya había bestsellers en esa época todo eso estimado público que gente como Adorno Jamás iban a molestarse de leer Leo Leventa se dedicó toda su vida a coleccionar leer y analizar esos testimonios de lo que podríamos llamar la cultura popular lo mismo estimado público en esa cosa extremadamente popular a partir de los años 20 y 30 que eran los cómics o sea las historietas ilustradas pero con algo de texto tal vez ustedes vagamente han oído hablar por ejemplo de la gran revista norteamericana que en América Latina tuvo un éxito sin precedentes el pato donald ¿no es cierto? han oído hablar del pato donald obviamente los grandes filósofos nunca descienden a leer esas cosas que para ellos son aburridas y de bajo nivel y menos a leerlas continuamente y hacer un análisis de las mismas pero el pato donald y sus muchos equivalentes en Europa todo esto estimado público es un tema interesante para la reflexión filosófica entonces este Leuventhal estudió estimado público ¿por qué por ejemplo los grandes novelistas también aquellos franceses y rusos del realismo del siglo XIX ¿por qué nunca ellos Balzac Estatal Tastoy Tastoy Estatal porque ellos nunca bajaron al nivel del consumo popular? y aquí yo quiero mostrarles algunas de las respuestas que dio Leuventhal a este problema en primer lugar estimado público él notó que toda la gran obra literaria Tastoy Esqui en primer lugar es una obra difícil de entender son obras largas muchas de las grandes novelas rusas como no sé si ustedes no diré leído pero han visto La guerra y la paz esa gran película de Paul Stoy o Anna Karieghina la otra gran novela que les ha mostrado en cines aquí en la plaza hace algunos años en una nueva versión son novelas cuyos temas no son del todo comunes tienen lugar en otra cultura hay que hacer el esfuerzo de adentrarse en otra cultura por ejemplo en la rusa hay que hacerse el esfuerzo de comprender otro siglo el siglo XIX por ejemplo la primera mitad del siglo XIX las guerras napoleónicas su efecto en Rusia y eso nunca es muy poco nunca sin embargo las novelas baratas que usan temas similares pero con temas más románticos amores imposibles amores el que siempre termina con mucho sexo pero poco amor palabras del libro todo eso estimado público él lo ha estudiado bajo dos aspectos primero él ha notado las preferencias públicas por la literatura y esas preferencias son pues para decirlo claramente muy negativas para el gusto filosófico una consulta doctor Lumenthal hizo las las revistas de la de la escuela de Frankfurt la revista la pública la revista de investigación social él era el director el director el que decía que se publicaba y sobre todo aquel que sabía cómo distribuirla usted imagínese la guerra la gimnaz enormes dificultades logísticas cómo hacer llegar esa revista por ejemplo a interesados en el mercado porque aquí se han distribuido ha llegado yo tengo una red lo que pasa es que no son cosas de difícil digestión son cosas difíciles de entender no tienen ninguna ilustración son puro texto en alemán entonces el interés por eso es pues extremadamente numéricamente muy rico lo que ha estudiado en Lumenthal no ha hecho pero ha estudiado son los cómics las historietas la literatura popular las series televisivas etc porque ya a partir de 1950 se empieza a popularizar la televisión y obviamente que en los Estados Unidos del sistema público también eran o son extremadamente populares las grandes series noveladas las telenovelas que se emiten digamos durante semanas o meses eso siempre ha sido desde el comienzo de la televisión muy muy popular y lo según lo inventan los contenidos de esas telenovelas siempre siguen esquemas predeterminados esquemas siempre se comprenden la población no quiere quiere distracción no quiere tener que estudiar analizar nos pondremos como dice Lumenthal en la situación de un obrero normal de la industria automovilística norteamericana ocho horas o nueve está atado a esas correas movilizas donde se arman los autos y donde un obrero hace durante días meses años hace la misma función lo mismo exactamente la torrilla la torrilla final o lo que sea años de años en las correas la misma función que él hace brillantemente por eso también está bien pagado pero no es una función agradable es una función que cansa entonces esos obreros cuando llegan a su casita después seguramente de reñir a su mujer y a los hijos lo que quieren es no pensar lo que quieren es un poquito de diversión fácilmente comprensible entonces luego en tal parte de un punto de vista no se les puede criticar por ello las grandes masas de trabajadores quieren una evasión quieren evadirse quieren alejarse de los problemas cotidianos por eso les encantan las historias de príncipes de la alta sociedad a los cuales ellos nunca van a pertenecer pero les gusta seguirse ellos no quieren ver historias sobre el sufrimiento de las clases populares o sea sobre su mismo entorno eso no quieren la literatura de evasión quiere justamente lo contrario quiere historias en países exóticos fáciles de comprender no difíciles la literatura de evasión privilegia por ejemplo historias de amor infidelidad celos o sea lo usual lo fácilmente comprensible en la alta sociedad con un gran despliegue de lujo eso les encanta Leo Leventer es uno de los primeros que ha investigado por qué Eva Perón es tan popular en Argentina ella chica de origen modesto siempre se presentaba al público como una princesa extremadamente bien vestida llena de joyas y era claro la representante de los tres camisados de los pobres porque eso es lo que vicariamente querían los pobres los pobres no quieren que lo presente un pobre sino un éxito pero que sea fácilmente comprensible entonces ella lo que querían las masas populares eran figuras como Eva Perón discurso simple ataque a la aristocracia pero bien vestida elegante con joyas lo más normal estimado público la gente lo que quiere es ascenso social pero quiere al mismo tiempo atacar a los que detentan en ese momento las posiciones de privilegio que los pobres creen que les están gustando todos estos motivos o sea esa envidia hacia las clases altas esa envidia unida al deseo de emulación envidia de emulación esos sentimientos ambivalentes eso es lo que ha estudiado Leventer y ha demostrado que justamente la literatura popular maneja extraordinariamente bien ese tipo de problemas psíquicos y sociales entonces estimado público Leventer descubre al mismo tiempo que los medios masivos de comunicación por ejemplo hay cosas que nos parecen inofensivas antes había una gigantesca propaganda de cigarrillos que ahora está prohibida en la mayoría de los países y esa propaganda de cigarrillos insinuaba a los que compraban los cigarrillos les insinuaba placer ascenso social porque siempre mostraba los cigarrillos fumados por hombres elegantes por mujeres preciosas etc o sea les insinuaba la posibilidad de algo superior al nivel normal no demasiado elevado tampoco un cuidadoso cálculo lo de tal estudiado esas proporciones cuidadosas lo aristocrático sí pero todo eso estimado público en el imaginario popular ese imaginario que nosotros lo despreciamos desde la altura filosófica ¿no es cierto? esos temas no académicos quien leo historietas para analizar es por tan aburridas ¿no es cierto? quien por ejemplo aquí en este ilustre círculo estudia la función manipuladora de la música popular que sería un buen tema filosófico ¿no es cierto? estimado público no hay duda que Leuert Rental por su parte ha hecho una labor pionera como Neumann Neumann en el campo de la economía y la politología basada en hechos empíricos y este señor también basado en el análisis de datos empíricos este señor estudió la influencia de la cultura moderna y de los medios masivos de comunicación sobre las clases populares ¿qué libro es el que más lo lo transmite digamos de todas estas investigaciones que las ¿cuál es el libro? le voy a dar tres de Leuert Rental el primero se llama Los Profetas del Engaño es un libro de 1941 Los Profetas del Engaño donde él muestra que tanto los nazis en Alemania como los comunistas en la Unión Soviética manipulan las emociones colectivas o sea la gente quiere obviamente otras cosas quiere hacer eso social quiere vivir mejor trabajar menos es lo que quiere todo el mundo ¿no es cierto? y como estos partidos les señalan la posibilidad si votan por ello él se ha estudiado por eso les hemos mostrado vamos a repetir en una clase posterior vamos a repetir estimado una muestra del arte popular alemán para que ven ustedes como el gran Goebbels un tipo muy inteligente en su campo una inteligencia estrictamente instrumental como él diseñó programas ideas metas para manipular a una población que estaba preparada para ser manipulada y el hombre probablemente más cercano y se dice que murió con él y toda su familia claro cuando se vio que Berlín estaba cercada por las propias soviéticas y que no había excavatoria posible Hitler se suicidó Goebbels lo sucedió por unas horas como canciller del imperio por unas horas fue el hombre más importante de Alemania se dedicó a dar algunos decretos y nada más de mucho importante es normal si ustedes tienen una situación así por unas horas pero cuando le dijeron que era cuestión de minutos que las tropas soviéticas tomaban la cancillería entonces el señor Goebbels y su esposa primero los obligaron a los seis hijos a tomar veneno inmediato y luego ustedes se cuidaron el nombre del principio también quería añadir que hizo todo el mecanismo del cine que se reunió en Alemania en ese tiempo que igual ha sido hasta la actualidad sigue siendo creo que de los más influyentes y de las técnicas más avanzadas en el cine que se llevó a cabo de hacer lo que la Alemania nace son dos casos diferentes voy a anotar los nombres gracias por esta indicación por las dudas siempre hay entre ustedes gente interesada por ejemplo en temas culturales que se reunió que se reunió en temas culturales el católico, creyente. Para nosotros los católicos el suicidio es uno de los peores pecados. Él pidió perdón a Dios antes de suicidarse. Este Goebbels... Porque ni siquiera se les pisa un suicidario, no se puede hacer. Sí, está casi, en realidad es excomulgado. Sí, sí, claro. Pero él le dijo adiós, porque esa plegaria no fue anotada por su secretario, un montón de ejército, que no había otra solución, porque él temía que los rusos lo iban a torturar, lo iban a tomar preso y las cosas que le harían. Entonces, él para evitar eso, prefirió tomar un veneno excepcionalmente rápido e indoloro. Porque hay otras cosas. El veneno simplemente paraliza los nervios y la gente muere sin notar la fumaránica. Entonces... Se dice que los grandes alemanes tenían una muela que era postiza y en la cual tenían un veneno. Ah, eso me parecía dicha novela, eso ya no creo. Lo creo, pero sí. El veneno en la muela, pues, es peligro de morir cada instante. No, no creo. Lo tenían escondido. No creo. Yo creo que se esconde eso en el bolsillo. Es más sencillo en la muela. O sea, no es para decir eso. Como también el distinguido... Me entiende que yo he investigado mucho de la segunda guerra. No, 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 de alguna manera. Pero yo diría que en el caso de que uno haga eso, debe actuar como el casi miembro de la escuela Walter Benjamin. O sea, él se suicidó con uno de su veneno rápidos. Que llevaba, obviamente, en su bolsillo la cápsula de tarde. Entonces, él, a la nota, él creyó, creyó equivocadamente que iba a ser entregado a los nazis en pocas horas. Entonces, él tomó el veneno por equivocación. Se suicidó. Pero yo no creo que lo lleven en la muela, porque además se necesita una cierta cantidad, ¿no es cierto? Y dentro de la muela yo no creo. Me parece todo medio novelesco. ¿Puede ser? No, pero yo prefiero creer que si es que había eso, obviamente, llevaba o en el cinturón, o en el bolsillo, o en una cajita en el velador de noche, una cosa así. Ya, no, no, está bien. Esa es su posición. No, no, no. Eso es lo que supone usted. No, no, no. Entonces, no es la realidad. No, no, claro. Porque es un tema, digamos, muy marginal, ¿no es cierto? La forma como ellos se han suicidado. Por ejemplo, otros se pegaron un tiro. Himmler, por ejemplo, que fue condenado en los frijos de Miedenberg, el mandante del ejército y otros, ellos se suicidaron con un tiro. Gracias. El mariscal Röhm, usted que es especialista en la Segunda Guerra Mundial, y el jefe del África Cors, Röhmel, Röhmel, Manfred Röhmel, este mariscal también se suicidó. Se suicidó, pero porque le culparon a él que él estaba dentro de la intriga del asesinato a Hitler. Entonces, él se suicidó por ese aspecto. No, 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 nada por otro. Pero podría haber, pues, haberse defendido. Claro. Podría haber matado a unos cuantos. Pero él se suicidó por esta, por esta, digamos, le indicaron de que él era uno de los principales, digamos, autores de este atentado. Puede ser verdad. Nunca se supo eso. Hoy en día, estimado público, esos miembros del 20 de julio de 1944, son obviamente los pocos héroes que tiene Alemania. Los pocos héroes más o menos, más o menos razonables. Es el poco nazi que tiene un monumento, no sé si es en África o en algún lugar, que tiene un monumento que es Röhmel, que era, digamos, a diferencia de ellos, un militar de carrera, ¿no? Sí. No, había varios. Es decir, el 20 de julio de 1944 fue un movimiento de oficiales. Esos oficiales lograron ocupar por una media hora la red de radiodifusión alemán y proclamaron la caída de Hitler, equivocadamente. Por eso, cuando se hace un golpe de Estado, mi consejo, hay que asegurarse del hospital y no entusiasmarse con un primer pequeño éxito. Porque Hitler llegó 30 segundos más tarde a la reunión y los dos perros enormes que él tenía se interpusieron por instinto entre la bomba y Hitler. Y Hitler fue solamente herido levemente. La explosión, el herido levemente, pero estos brutos, como había explosionado la cosa, se adelantaron. Claro, sí, 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 sí. Y entonces, este grupo de oficiales son los que han salvado, en parte, el honor alemán. Porque la pura verdad es que ningún otro grupo trató de hacer lo mismo. Y aquí, para provocar a ustedes, yo diría, izquierdistas, comunistas, socialdemócratas, etcétera, nunca pensaron en hacer algo así. Jamás. Entonces, por ejemplo, este grupo de oficiales conservadores fueron los únicos que se atrevieron y pagaron todos, todos pagaron los únicos. Todos pagaron los únicos. Todos pagaron los únicos. Todos. Bueno, este grupo público. Luego de estar lo que notó, y eso realmente, ah, le estaba diciendo los tres libros. El primero, Profetas del Engaño, aparecido en 1941. Luego, el título mismo ya es una especie de programa, Literatura y Cultura Popular Horaes y Sociedad, el libro del año 1964. Y luego, en 1966, él publicó lo que es su obra filosóficamente más interesante, La Literatura y la Imagen del Hombre. Permítanme, ustedes, hemos visto sobre todo detalles de su primera obra, Profetas del Engaño, de 1941. Permítanme un momentito la imagen del hombre, que según Luebenthal es muy parecida a la teoría de Herbert Marcuse, pero sin el extremismo político. Luebenthal sostiene, estimado público, que el enorme éxito de la sociedad industrial consiste en que a nosotros nos ha convertido en engranajes bien aceitados, útiles, instrumentales al propio crecimiento de la industria robándonos nuestra alma humana. O sea, la conversión del ser humano es una visión tiene más de 50 años estos escritos, estimó público, es una visión de lo que podría ser el mundo del futuro cuando los robots sean los que manejen el mundo, lo cual es posible, ¿no es cierto? Está en el campo obviamente de la especulación, pero podría ser, podría ser que en algún momento la inteligencia artificial se sobreponga a la humana si la inteligencia artificial aprende a pensarse, a cuestionarse a sí misma, a mejorarse a sí misma, es pura especulación, pero lo inventan sin llegar a especulaciones futuristas, él dice que el ser humano en las sociedades altamente industrializadas se han convertido en apéndices de las máquinas. Al comienzo la industrialización dice Loevental era hacer de las máquinas apéndices útiles de los hombres, porque la máquina según Loevental es una continuación de la mano o del cerebro, o sea, es una continuación de habilidades humanas, pero según Loevental en un ciclo se ha invertido la relación y el ser humano es el que obedía a la máquina hoy en día. Él ha estudiado eso sobre todo en la industria automovilística. No se olviden ustedes, señores, que todo esto tiene más de 50 años, todos estos estudios, y en ese momento la industria automovilística norteamericana era la última manifestación, mejor dicho, la manifestación del más elevado automatismo. Entonces tenía fama, por ejemplo, estas cintas en movimiento de Ford o de Chrysler o de General Motors, tenían fama de ser excepcionalmente eficientes. Eran prácticamente automatizadas. Los obreros que trabajaban en esas fábricas tenían funciones en el fondo de ayudar a la máquina. O sea, los obreros se habían convertido en apéndices de un aparato que tenía que funcionar al máximo. No el ser humano que se servía de la máquina, según Leventhal, sino las máquinas que se servían de los seres humanos para funcionar adecuadamente. Entonces, en lo que estudia este modo público es que lo mismo pasa en la cultura. Al comienzo, por ejemplo, a finales del... que es una idea muy parecida a la de Jürgen Habermas en sus estudios sobre la opinión pública. O sea, al comienzo los periódicos, las reuniones del café, todo eso que contribuyó a formar una opinión pública crítica, liberal, etcétera, a comienzos... Perdón, durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, todo eso se transforma y nosotros, según Leventhal, nos convertimos no en los usuarios de la prensa escrita o de la televisión, sino que nos convertimos en los apéndices de esa industria que tienen sus propios fines, por ejemplo, automateres, autoreteneramiento. Es un estudio muy detallado pero muy interesante, muy similar, vamos a ver en la próxima sesión a los principios filosóficos que Horkheimer y Adorno establecen en la dialéctica de la ilustración que tiene ese famoso capítulo sobre la industria masiva de la comunicación, ¿no? Es un capítulo brillantísimo escrito como se sabe sólo por Adorno, que lo vamos a ver próximamente. Pero aquí Leventhal en sus estudios sobre los... sobre la literatura popular, sobre esas novelas seriadas, esas obritas del corazón, esa novela romántica, toda esa enorme industria que todavía sigue siendo muy grande, entonces él muestra este malo público que esa industria tiene, entre otras cosas, una función que es obviamente no filosófica, embrutecer al ser humano, manipular, dejar, perdón, hacer que el ser humano no piense por cuenta propia, sino que adopte como normativos los principios que esa industria declara. Por ejemplo, la mujer tiene que ser fiel y al mismo tiempo sensual. Claro que aparecen las novelitas ilustradas con chicas guapitas, tienen que estar guapas para atraer al varón, pero al mismo tiempo tienen que ser fieles, o sea, tienen que ser instrumentos del dominio masculino. En otros campos es muy similar todo esto antes de la actual ola feminista, estimó público, todo esto tiene más de 50 años de antigüedad. El mérito de lo inventado estimó público es, yo creo, haberse algo adelantado a estudios posteriores sobre esta temática, sobre todo en el estudio de las historietas. Décadas después, por ejemplo, un chileno muy exitoso, Ariel Dorfman, ha escrito sobre el pato Donald, pero son más o menos las mismas ideas que leo lo inventaron. Armand Materal. ¿Perdón? Armand Materal. Tiene usted totalmente el nombre. Armand Materal. El pato Donald, ¿Cómo lees? Escrita ¿Cómo lees al pato Donald? Sí, sí. ¿Es esto? Yo le dejo para el supuesto es. Claro, es una obra de los años 70. ¿No? Yo lo que quiero nombrarles es que el carácter anticipatorio de lo inventado y de la escuela de Stanford. Pero como es algo muy filosófico, Salud no ha tenido nunca la enorme difusión de las obras de Materal y de los otros. Nunca ha tenido esa difusión. Estos libros de lo inventado son muy poco conocidos. Son libros además de difícil gestión. como todos los que escriben en la escuela de Francia con pocas excepciones. Entonces, estimado público, aquí hay, por ejemplo, algunos prototipos. El tío Patillo del tío Ricó es desagradable, pero es inutable. es lo que hay que alcanzar, ¿cierto? Es el ideal que se quiere. Es el ideal que se quiere. Disimulable. Porque se le pone una costra, una capa exterior desagradable, es el amarrete el desagradable, pero es inutable. No hay que ponerlo en tu... Esos mecanismos muy complejos, cómo funcionan en realidad las historietas, eso lo ha hecho, digamos, lo inventado en forma anticipatoria. Es el grande importante. Una pregunta. ¿Lubyndal también escapa con los... de la escuela cuando tiene que exigarse? Sí, sí, sí. ¿Él tiene ascendencia judía también? Todos. Todos ellos, hasta Habermas, todos los importan son judíos. ¿Y después él regresa también a Alemania? se quiere en Estados Unidos. ¿Eso lo iba a decir porque es un autor que se quiere en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Como Marcuse, como Norman. Norman también. O sea, muchos se quedan en Estados Unidos. Wittfogel, el jurista, que no vamos a llevar... ¿Frame también se quita? ¿Perdón? ¿Frame? También se quita. Sí, en México. En realidad vuelven solo dos, Adorno y Borken, el núcleo, el núcleo absurdo. Todos los demás se quedan en Estados Unidos donde todos ellos hacen carreras universitarias relativamente exitosas. El más exitoso Wittfogel que llega a ser rector, llega a ser una persona extraordinariamente bien vista en Estados Unidos. Estimado público, vamos a ver un instante más antes de la pausa, esto último dedicado a la parte de la literatura y sobre todo a la crítica a los productos masivos de la cultura porque es uno de los temas yo creo desagradables. lo eventual demuestra también estimado público que el enorme proceso de alfabetización en el siglo XIX que todos socialistas y liberales se leen como algo muy progresista, algo que realmente es la conquista de la humanidad, también tiene su lado negativo, o sea más gente sin coerción por la propia lectura puede ser manipulado por eso. Para ser manipulado por la literatura hay que saber leerlo. Entonces estimado público aquí se nos muestra claramente el carácter ambivalente, ambiguo del progreso humano y el tema favorito de la escuela de facu. Permítanme una palabra más sobre esto porque es un tema desagradable. Todos nosotros y en el tercer mundo yo creo que es más fuerte la tendencia ven en el progreso algo positivo. Todos nosotros nos gusta ver no una aldea pobre sino una ciudad con edificios altos, nos gusta ver aviones y no carretas tiradas por bueyes, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos que ustedes quieran de la vida cotidiana de los transportes y comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero la escuela tiene el mérito de la escuela y eso lo han mostrado empíricamente Neumann y Neumann es mostrar también los aspectos negativos de la moderna sociedad democrática de masas. O sea, el saber leer significa que uno puede ser manipulado sin darse cuenta. el que lee no es cohesionado por fuerzas externas. El que lee toda su vida ese tipo de novelas donde, por ejemplo, las mujeres son empujadas a una vida pasiva con la propaganda que son más felices, consumen más, son más bonitas, viven más largo, sin embargo, son convertidas en engranajes de la vida industrial moderna. Lo mismo todos los otros trabajadores que obviamente en Estados Unidos tienen su casita propia, su vivienda propia, su coche, su modesta pensión, o sea, su movilación asegurada, viven mucho más que sus antepasados, mucho más largo que sus padres, pero son convertidos en engranajes no pensantes de grandes máquinas. Entonces, el mostrar que eso, que es lo que todos desean, una sociedad industrial altamente urbanizada, donde todos saben leer y escribir, donde todos tienen acceso a los medios modernos, Luebenthal y Neumann muestran, estimado público, los aspectos ambivalentes, o sea, que también tienen aspectos negativos. Y eso lo va acentuar Adorno enormemente y Adorno va a demostrar que el progreso es una ilusión. Estos no llegan a tanto, pero es de todas maneras son ideas incómodas en mostrar la ambivalencia de nuestros mejores anhelos y deseos. Es por ello, yo supongo, pudiendo equivocarnos fácilmente, que estas ideas sobre la ambivalencia del progreso material son particularmente resistidas en el tercer mundo, porque a ellos les viene la idea de que el progreso no es tan positivo cuando todavía no lo tienen del todo, cuando todavía están a medio camino de construir ese progreso material. Entonces, claro, estas ideas les parecen a los del tercer mundo como que les quieren quitar el fruto anhelado del progreso antes de haberlo probado. lo cual es comprensible que haya una resistencia a estas teorías, obviamente. Entonces, lo que vamos a ver este modo público en las próximas sesiones es ese tema fuertemente con la ambivalencia del progreso. Lo que han dicho estos señores es mostrar, por ejemplo, quiero extenderme unos pocos minutos sobre la Unión Soviética, el mostrar este modo público que también los experimentos más progresistas, más notables, más esperados por todos, que también esos experimentos tienen sus lados negativos. ustedes imagínense la enorme, el enorme entusiasmo que despertó la revolución de octubre entre los pares de ustedes, entre los intelectuales de Europa a partir de la Primera Guerra Mundial. Un entusiasmo gigantesco. Los intelectuales más ilustres de este modo público y más críticos, Bertrand Russell, Wells en Gran Bretaña, Brad Bush y el mamá Holland en Francia, los más ilustres pasaron a lavar las bondades de la Unión Soviética, a la grandeza del señor Stalin, todo eso. Y en cambio, estos de la Escuela de Frankfurt se mantuvieron al margen de ese entusiasmo y mostraron, por eso he anotado los nombres, que la sociedad industrial moderna, la sociedad de masas, también en el mundo socialista tiene lados negativos, ambivalentes, como en la sociedad de Occidente, como en la sociedad capitalista de Occidente. Marcuse, curiosamente, el más izquierdista de la escuela, es el único que se ha preocupado muy seriamente por la Unión Soviética y quien publicó un libro sobre el marxismo soviético. Y Marcuse ha demostrado que ese marxismo soviético es que se ha convertido en una ideología instrumental del poder, del poder del Partido Comunista, abandonando las grandes metas humanistas de Marx. Por ejemplo, la autoconciencia crítica, el individuo que no está manejado por la sociedad. Hay un hermoso pasaje en la ideología alemana que Horkheimer, Löwenthal, Marcuse, Neumann, y todos ellos lo repetían muy a menudo. Es un pasaje donde Marx dice que hay que cuidarse que en la sociedad socialista del futuro la sociedad no se convierte en un peligro para el individuo pensante. O sea, el individuo sería el fruto de la revolución socialista y no una sociedad masificada. Entonces, ese rescate de un Marx democrático liberal, ese rescate es lo valioso de esta escuela y por ello todos estos tipos se refugiaron en Estados Unidos a nadie se le ocurrió. Ni en broma en 1933 refugiarse en la Unión Soviética. Ni en broma se les ocurrió esa idea. Y en vida nunca, tampoco Marcuse que escribió libros sobre el tema, nunca pisaron ningún territorio dominado por Román Osorio. Ni siquiera pusieron su pie en Berlín Oriental que era muy fácil de visitar con un pasaponte extranjero. ¿Qué era? No, no, nada. Ya. Estimo público, aquí haremos la pequeña pausa y vamos a seguir con el punto más duro que es la crítica al positivismo de Paul Kahn. Gracias. 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 Gracias.